Todos sabemos que la duración del sueño es fundamental para estar bien física y mentalmente, pero resulta que además de las horas de sueño, la posición en la que duermes es un factor importantísimo a la hora de lograr un óptimo descanso para la recuperación de energías. Un pequeño grupo de investigación sugiere que dormir del lado izquierdo puede ayudar a mejorar el sueño y en consecuencia la salud. Esta teoría proviene de la Ayuberda, un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India. Esta teoría propone que dormir del lado izquierdo puede ser bueno para nuestra digestión, espalda y hasta para nuestro corazón debido a las posiciones de algunos órganos del cuerpo. Dormir del lado izquierdo refuerza el sistema linfático, ya que le permite a tu cuerpo filtrar mejor el fluido linfático y los desechos del cuerpo a través de los ganglios linfáticos. Puede mejorar la digestión por el simple hecho de la gravedad. Específicamente, acostarse sobre el lado izquierdo del cuerpo permite que los desechos de la comida se muevan fácilmente del intestino grueso hacia el colon. Dormir del lado izquierdo mejora la circulación de las mujeres embarazadas y también puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, incrementar la circulación sanguínea en el útero e impedir que éste no haga presión sobre el hígado. También mejora la circulación en los riñones y el feto. Mejora el funcionamiento del vaso, ya que es un órgano pequeño pero importantísimo. Su función principal es la destrucción de las células sanguíneas rojas viejas, producir algunas nuevas y mantener la reserva de sangre. Forma parte del sistema linfático y ayuda a inmunizar el cuerpo. Dormir del lado izquierdo hará que este órgano clave funcione eficientemente. Dormir del lado izquierdo puede ayudar a reducir los síntomas del reflujo de ácido si estás experimentando acidez luego de una comida. México Explorer Dormir de Cale Dormir de Cale